Música Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Bendeciré al Señor a todas horas No cesará mi boca de alabarlo Yo me siento orgulloso del Señor Que se alegre su pueblo al escucharlo Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Proclamemos la grandeza del Señor Y alabemos todos juntos su poder Cuando acude al Señor me hizo caso Y me libró de todos mis temores Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Confía en el Señor y saltarás de gusto Jamás te sentirás decepcionado Porque el Señor escucha el clamor de los pobres Y los libra de todas sus angustias Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Junto a aquellos que temen al Señor El ángel del Señor acampa y los protege Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Dichoso el hombre que se refugia en él Haz la prueba y verás Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Gracias por ver el video.